Buenas tardes, vamos a presentar la minería multisembrana en México. Primero vamos a iniciar diciéndoles que la minería es una de las actividades más reguladas en México. Está regulada por siete leyes, 26 normas oficiales mexicanas que son de aplicación obligatoria, dos normas mexicanas que son de aplicación voluntaria y dos decretos. Este es el contenido de la práctica que vamos a exponer día de hoy. ¿Qué es la minería multisembrana? Primero, en México nosotros estamos en el impuesto de minería tradicionalmente se ha considerado tres tipos de operaciones mineras, de acuerdo a su capacidad de producción. La gran minería, regulada por las grandes empresas, la mediana minería y la pequeña minería. En el caso de la pequeña minería, incluimos la minería artesanal, a la minería de muy baja escala y a la minería social. Dentro de la minería artesanal, dentro de la minería, la pequeña minería está la minería artesanal. ¿Qué es el minero artesano? Es la persona que trabaja con herramientas y equipamiento simple. En su gran mayoría son personas de escasos recursos, ubicados en las zonas más apartadas, que además explotan de puestos marginales, los cuales trabajan en condiciones severas y a menudo peligrosas que provoquen un impacto ambiental. ¿Qué es un gambusino? Por aquí lo conocen también como garimpeño. Es una persona que prospecta extraer minerales principalmente de oro, y su actividad se realiza de manera independiente y a muy pequeña escala. ¿Qué equipo? Utiliza una batalla, un plato, un plato con carbón de 25 a 35 centímetros, algunos son de metal, otros actualmente los utilizan de plástico. Utiliza acuña y marro para quebrar y pulverizar las rocas, y mercurio para amalgamar el material. Actualmente los prospectores de oro utilizan algunos detectores magnéticos. En muchas ocasiones los sensores registran mineral, eso no quiere decir que registren oro. Como es un dispositivo fácil de usar, y de gran movilidad, este método de prospección es muy popular entre los gambusinos y buscadores de oro. ¿Cuáles son los criterios que utiliza el gambusino para la prospección? Primero, que los depósitos son originados y posteriormente se erosionan y migran aguas abajo, por arrastre mecánico seguido a los minerales de hielo y posteriormente se depositan en formas diversas. Luego, el oro se deposita en los sustratos más profundos por su peso específico, y lo que dificulta es que se incorporen en los materiales fuertes. El gambusino supone que esto causa que las flepitas de oro estén en el sustrato más consistente, en el sustrato prácticamente de abajo. El oro es arrastrado por corrientes y suele deporsitarse detrás de los obstáculos. No a un costado ni por el frente. Además, es común encontrar oro de placer en meandros antiguos. Tenemos tres tipos de zonas prospectores de oro para la minería artesanal. La primera son los sitios de altaño, los sitios donde tradicionalmente se ha ejercido la minería y donde tradicionalmente han explotado oro en los arroyos. Estos vienen en forma de pepitas, copos, lentejas y como polvo fino. Se tiene otro tipo que se trata de minas activas o inactivas, en las cuales el oro se encuentra en estado libre o mezclado con cuarzo, ya sea un complejo mineral que puede incluir plata, plomo, sin estaño o generalmente se desarrollan ventas y se obtiene mineral que posteriormente es molido y procesado. El atractivo para los gambusinos son los jales o relaves y también en este caso los terrenos de material de baja ley que se deposita a los costados de las zonas mineras. Luego tenemos un tercer tipo que son los depósitos ruinas, lo original por ruidos hidrotermales que posteriormente se erosionan. Tenemos un caso en el desierto de Altar en el estado de Sonora donde con detectores magnéticos de alta precisión pudieron encontrar una pepita de oro de 12 kilogramos denominada la corta de Cortés. Entonces, la historia de esta pepita inició en 1989 en los alrededores de Camorca, en el desierto de Altar, y fue puesta en Tucson, en el Young and Mirror Show, y posteriormente fue puesta en Houston. Vamos a empezar con la extracción del oro. Las operaciones para extrema oro han seguido el siguiente desarrollo. Primero la extracción primitiva, la extracción sin tecnología. Luego la extracción artesanal, posteriormente vino la extracción artesanal con mercurio, luego la extracción tecnificada con mercurio, la extracción tecnificada con cianuro, la extracción industrial subterránea y la extracción industrial a cielo abierto. También se encuentra oro prospectando en gravas negras magnéticas, que por lo general son gravas de gran fino, que usualmente tienen magnetito titanio, y en ocasiones contenidos de oro. Durante este proceso se colenta, la muestra se seca y se pasa por un separado magnético de rodillos, y el oro se encuentra, se concentra en que el cribado tantas veces sea necesario, y al fin se separa, se separa al máximo lo que es la ganga, lo que tiene poca ley. También se hace mediante zarandas o mesas oscilatorias, otros también los conocen como mesas Wimfy, las mesas mejor tecnificadas. También es una aplicación para la separación de oro de minerales finos, a través del trabajo de oscilación, por la diferencia de peso y de gravedad, los minerales se van separando en la parte de la mesita, y es preciso utilizar para la separación de varios minerales, principalmente las de oro, plata, hierro, cromo, zinc, mercurio. Tienen una capacidad aproximada de 1.5 toneladas hora por unidad, este es un ejemplo de una zaranda prácticamente de construcción casera, hay otras más tecnificadas. ¿Dónde hay minas de oro? Pues prácticamente en lo que es el Pacífico. Prácticamente en el Pacífico mexicano no tenemos las zonas volcánicas, porque en la parte oriente de nuestro país se tienen rocas sedimentarias principalmente, y en el centro se tienen tradicionalmente las minas de oro de mayor explotación. Existen grandes problemas como las áreas naturales protegidas, que en este caso Quintana Ruta es la que tiene mayor número de áreas protegidas, sin embargo, Baja California Sur es la que cubre más superficie. Hay dos estados donde prácticamente la minería está prohibida, que es Baja California Sur y Chiapas. En tres entidades de México se tiene, pues, históricamente una relación de que existen gangucinos, es Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Javisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En Baja California Norte se tiene prácticamente en lo que es la Sierra de Oaxaca, Sierra de Oaxaca, que se le llama, claro, no está ni lo que está en la Oaxaca, y en las estribaciones de la Laguna Salada y lo que es la Sierra de Picacho. En Baja California Sur se tiene, pues, en distritos muy conocidos, como por ejemplo el triunfo San Antonio y Paredones Amarillos, pero tenemos el área de Vizcaíno que está dentro de una zona, de un área natural protegida donde no se puede hacer ninguna labor económica. Para el estado de Sonora, los grupos de gambucinos principalmente se han concentrado en el norte, nada más aquí en un lato se tiene el registro de un pequeño grupo. Para el estado de Chihuahua, por lo general los gambucinos se encuentran muy cercanos o muy pegados a lo que es el estado de Sinaloa. Y aquí tenemos, pues, algunos distintos, este, pues, que han sido tradicionalmente hoy, pero sí siguen a la fecha, este, en activos como Guadalupe y Calvo. En el caso, este, de Coahuila, es un caso raro, porque no tienen depósitos de oro, pero bajan las acatecas y de concepción del oro, llevan este material de tonalillo donde existe gente, este, que beneficia el oro. En el caso de Sinaloa, pues, prácticamente, como les dije anteriormente, todos los distritos, este, están pegados a lo que es, este, en el estado de Chihuahua. Y se tiene, pues, mayormente, en la parte sur, se tiene mayor tradición para la protección de oro cristianal. Aquí están unos ejemplos de, bueno, ahí le llamamos tabonas a los molinos, entre dos piedras, es una, pues, este, es un molino muy rústico, en la cual, este, pues, saca mineral, los minerales que los mineros la mueran, y benefician posteriormente, este, su material. Para el estado de Durango, es uno de los estados tradicionalmente mineros, donde se tienen distritos muy conocidos como Guanacidí, Mapimí, Santiago Papasquiaro, Buencamel, y Nombre de Dios. Aquí, este, principalmente, tenemos, este, oro con grandes concentraciones, en muchos lugares tenemos hasta bonanzas. Luego, Zacatecas. Zacatecas es, ahorita, el estado con mayor producción debido a una mina que se encuentra por aquí, que tradicionalmente, bueno, no se conocía hace unos años, razón por la cual no hay, no hay, este, gambusinos que es peñasquito, pero aquí está Concepción del Oro, que prácticamente los, este, los mineros, los gambusinos de Póvila se llevan el material a beneficio. Estos son los sitios donde tradicionalmente se han, este, se han detectado gambusinos. Este es el caso de Nayarit, donde, este, incluso el Servicio Ecológico desarrolló estos dos distritos mineros, pero ya, anteriormente se tenía, se tenía en cuenta que ya existían gambusinos. Aquí están, pues, los ejemplos aquí ya, la molienda prácticamente es una tabona y aquí está la molienda con, pues, ya con un motorcito, ya un poquito más tecnificados. Para el estado de Jalisco, se tiene conocimiento que existen gambusinos en San Martín de Bolaños, en Comanja, y el Servicio Ecológico, este, desarrolló los distintos mineros de Bochilanco y Talpa de Allende. Hacia el Sur se tiene a Pihuano. En el estado de Michoacán, tradicionalmente se han explotado yacimientos de fierro y únicamente sabemos que entre la Cocagua y el Ayjareno existen gambusinos. Para el estado de Guerrero, a pesar de que es un estado productor de plata, se tiene conocimiento de estos sitios y uno de los más famosos es Pinza Morado. En el estado de Oaxaca, tradicionalmente también se ha explotado oro y una de las minas que a mayor este moro ha producido en Iberméxico, las minas de la natividad, razón por la cual los, este, los gambusinos, este, pues, precisamente se, este, recogen por las noches lo que son, este, minerales que tenemos en terrenos ordenados para el beneficio. ¿Cuál es la problemática asociada a la minería estacional? Primero, que usa mercurio para el beneficio del oro. Segundo, que es una actividad no regulada y administrativa. Tercero, que trabaja en condiciones de alto riesgo por accidentes. Cuarto, que trabaja sin seguridad social y médica. Sí, que las actividades que causan, que las actividades causan grandes impactos ambientales. Luego, que es una práctica estacional o temporal y luego, pues, la baja productividad se asocia al uso de técnicas ineficientes. Como antecedente, se tiene que, que la amalgamación no es una técnica antigua y patenteada, patentada y empleada por primera vez a nivel industrial en Pachuca, ciudad donde tenemos, este, moccionas a través del servicio ecológico. Fue introducida por Bartolomé de Medina alrededor de 1547. Desde ese entonces fue conocida como un método de beneficio de patios. Hoy día, la amalgamación sigue siendo utilizada a una escala muy reducida, principalmente por la minería artesanal. ¿Cuáles son las razones por las cuales se sigue utilizando la amalgamación? Pues, es fácil de usar, es una técnica económica, o sea, por dos kilos de mercurio recuperamos un gramo de oro, es muy accesible y la falta de conocimiento de las gentes se asocia a los altos riesgos y a la salud y al reglo ambiente. La marina artesanal es una fuente de intereses importante para los mineros, especialmente en regiones donde no existe otra alternativa económica. Aproximadamente, bueno, esto es un dato mundial, aproximadamente 100 millones de personas en 55 países dependen de la actividad minera artesanal para subsistir. Se tienen datos que indican que la minería de oro artesanal a pequeña escala produce el 20 y 30% del oro a nivel mundial, es decir, entre 500 y 800 toneladas anuales. Esta es la fuente. ¿Cuál es el proceso de amalgamación? Primero, se extrae el mineral, después se tritura para hacer los finos, se selecciona, se criba, posteriormente la lexamos agua y mercurio, se mezcla, se obtiene una amalgama, se hace una recorta, ¿qué es eso? Y después, de aquí ya viene lo peligroso, porque se funde y casi por lo general se hace en buenas aliviendas en traspatio en las casas. Se eliminan vapores de mercurio y se obtiene el producto que es un oro pues prácticamente libre. Conclusiones. La minería artesanal es una subsistencia, es una labor de subsistencia en áreas rurales, en muchos casos es la única actividad para obtener ingresos. En México desde 2002 está prohibida el uso de mercurio en actividades mineras. La minería artesanal al ser una actividad no regulada presenta riesgos laborales de impacto ambiental que en ocasiones son más asociados a problemas de salud por exposición. En la Sierra Gorda de Querétaro los mineros que explotan mercurio al hacer su lavado utilizan las manos y mezclan el material con las manos. Entonces, en esa zona tenemos un gran problema de artritis para los mineros del mercurio. ¿Qué se recomienda? Elaborar una estrategia institucional o sea, capacitar al pequeño minero primero en hacer un censo donde están estos pequeños mineros luego preparar unos programas de desarrollo económico social y ambiental y al último una vez regular la actividad capacitarlos con asistencia técnica y evitar el uso de mercurio o utilizar otros métodos de beneficio. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Ya inició algunas iniciativas para implementar técnicas limpias sin mercurio y también una otra pregunta es la relación de luz de mercurio en la minería de oro y la extracción y producción de mercurio en México. Los dos están relacionados de... Sí, en sí lo que es la Secretaría del Medio Ambiente ya ha tomado iniciativas para la provisión de luz de mercurio tanto también un servicio tecnológico en la minería artesanal. Segundo, se tiene conocimiento de explotación de mercurio sin embargo no ha sido controlada. Existen algunos denuncios en lo que es la Sierra de Borda que abarca los estados de Querétaro San Luis Potosí Guanajuato y Zacatecas que es prácticamente desde el centro de México son tres provincias cuatro provincias de centro de México pero la verdad no se sabe cuál la producción de mercurio ni su destino prácticamente se hace la actividad de manera clandestina y pues por último pues sí ahorita estamos como servicio tecnológico haciendo un censo de los pequeños mineros y posteriormente hacer las labores de capacitación para evitar el uso de mercurio y capacitarlos en la extracción con otras técnicas. donde hay oro hay mercurio hay mercurio hay oro pero ahí se explota les decía Bruce que él tiene un registro que puede ser alrededor que se beneficie no que haya tantas minas que se beneficien alrededor de 35 mil personas pero es una minería ilegal gran destino en México no se permite la autoridad no permite la extracción de oro con mercurio no se autoriza los estudios de impacto ambiental del gobierno federal bueno 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 la pregunta no se autoriza el mercurio como el oro es consensible para explotarlo tiene que tener una concesión del gobierno federal no serán concesiones para explotación de mercurio si para explotación de oro pero no para explotación de mercurio porque mencionaba Francisco que existe, no no hay concesiones dadas por el gobierno federal se debe de una concesión cuando se prohíbe el uso de mercurio que no se permite y no podemos apoyar ahí en Querétaro estamos haciendo el centro pero no podemos apoyar a esos mineros si no están dentro del marco de la ley dicen pero son 35 mil puede ser 100 mil pero somos 120 millones de habitantes en México que no queremos morir y que haya malformaciones de personas por beneficiar a 35 mil y que esos 35 mil se benefician con financiamiento principalmente en la congrabia eso es lo que tratamos de evitar que el narcotráfico lave dinero a través de la minería artesanal en México y en todo el mundo Raúl Raúl existe un marco regulatorio para la minería que acabó de describir en este momento el compañero después en este caso artesanal o pequeña minería no 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 tenemos marco regulatorio la regulación es para para la minería entre el marco de la ley excepto para utilizarla en el público no se permite sí y solo para adicionar en todo lo que Raúl estaba diciendo que aparentemente esta explotación de mercurio en México está alimentando el uso de mercurio acá en América del Sur y América Central así es porque claro que en comparación con China la producción de mercurio es mucho menor pero la el destino el destino desde mercurio explotado en en México aparentemente es ASM en América Central y América del Sur así es por eso tenemos que contar de donde viene el mercurio tenemos que parar la explotación de mercurio porque sale de manera clandestina exactamente pero pero la cosa buena es que México está abierto para esta discusión en relación mercurio por ejemplo China no es es el mayor exportador de mercurio del mundo pero no 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 deja gente entrar en 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 China para investigar este problema tiene que comentar para el norte Francisco una segunda realidad que tenemos tres minutos para concluir lo de donde están todos los lugares que tradicionalmente históricamente y que actualmente hay los ramositos buscando los ramositos son puntos gruesos en un lugar lo que ya ha dicho que está empezando al censo de los sobres estos niños ¿Hay alguna estimación de cuántas personas están directamente buscadas en esta medida? Por momento no, no tenemos estimado cuántas. Al menos sí tenemos datos de 22 asociaciones de camusinos. ¿Pero si no entiendan? ¿Habráis de 25 mil? No, no. No, no. Directamente e indirectamente, porque en Querétaro la explotación de mercurio es la única actividad económica. No, no, no. Pero en esta región rural. Es una población muy pequeña. Ezequiel Montes. Digo, no todos se benefician. Ahí ese Ezequiel Montes es de los mayores productores de carne de corte americano en el centro del país. Querétaro, ahí ese Ezequiel Montes. Entonces, no todo depende de la minería que se analiza en mercurio, no. Son muy pocos, muy pocos. Bueno, entonces, ya vamos a trabajar más. Ahora que llegues a México, con mucho gusto, vamos a Querétaro para visitar el restaurante. Sí, todo gusto. Entonces, si no hay estimación de personas, tampoco hay estimación de condición legal y tampoco hay estimación de control de la gente. Es lo que hay, existe y estáis trabajando en la... Así es. El oro muy fino por la gramimetría, la saturación, dependiendo también como allá en Costa Rica. El oro muy fino por la gramimetría no es fácil de recuperar. Ese es el problema. Y lo recuperan en muchos países del centro de Sudamérica, lo recuperan con mercurio. Es el mayor porcentaje de recuperación con mercurio de oro. Pero en México es ilegal. Es ilegal. Y no hay... Dicen, estamos beneficiando a una alternativa de empleo o estamos generando empleo a los pobladores. No, estamos generando más problemas de narcotráfico porque ellos compran armas. Ellos venden, se compran el oro, el gran lucido y contaminan. Raúl. ¿Puedo una última intervención? Estamos ya en el índice de... Ya, no, solamente esto... Al momento de decir que es ilegal. O sea, yo quiero ratificar la pregunta que hice originalmente. Si había un marco regulatorio. Es interesante, compañeros, que nosotros, al momento de poner las exposiciones, conversemos también viendo esa visión. Si existe marco regulatorio o no en nuestros países. ¿Por qué? Porque es correcto lo que tú dices. Si no hay marco regulatorio, es ilegal. Está clarísimo eso. Es decir, la pregunta responde lo otro. El punto es el siguiente. Si no existe marco regulatorio y hay un problema, la pregunta es ¿por qué no hay un marco regulatorio? Eso es interesante porque si nosotros discutimos esa base de información, podemos comparar con países en los cuales hay un marco regulatorio y en los cuales hay una transición. Puede existir una transición de una terza artesanal a pequeño millero. Que es un punto en el cual queremos enfocar un poco la conversación del taller. Por eso, si apoyamos a los otros no pueden ser la impara. Si no se puede. Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo diría que como punto para la discusión de días posteriores de la presentación que ha hecho Francisco Ardeo es constatar que también en México la industria artesanal, ilegal, clandestina, que usa clandestinamente mercurio, que usa mercurio y los porta clandestinamente, que son los temas que sabemos que existen, se constatan. Pero yo apuntaría un asunto a Cristo Tiro, y es lo del marco regulatorio. Que es otro aspecto a tratar como conclusión, como hacia usted, como necesidad de desarrollar un marco regulatorio que sea cumplible, sin ejecutar, y no caminos enmarañados legales que no nos dan a dar. Destaco eso como apunte para las refusiones. Continuamos con la presentación de Norrino Naterlador, que había nombrado quien es la delegada del Ministerio de Energía y Naterlícabra de Guatemala, perdón, en Arsme, y nos va a hacer una presentación de la presentación de la minería artesanal informal y los conflictos en Guatemala. Adelante, Norrino. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.